La luna que está fechosa, debe haber aparecido Con ganas de un tar de plata, la magia de tu vestir Tu cintura se hace junto, de noche en el arancar Mis manos ramas y espinas, para combijártelas Mis manos ramas y espinas, para combijártelas Y el baile que pasa, con tu alma en el hogar Y hasta tus ojos, con la vida en el caracán Con mi guitarra, navegando en el que llegar Y hasta tu beso, prometido en el que llegar Con mi guitarra, navegando en el carrer Y hasta la orilla de tu amor, remándose en mi chamamé Y hasta la orilla de tu amor, remándose en mi chamamé Y hasta la orilla de tu amor, remándose en mi chamamé Y hasta la orilla de tu amor, remándose en mi chamamé Y hasta la orilla de tu amor, remándose en mi chamamé Y hasta la orilla de tu amor, remándose en mi chamamé